Hector Fernández Zapata, secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante, ha solicitado a las autoridades estatales poder aumentar el número de pasajeros dentro de las combis de transporte público. Por disposición de las autoridades, ante la pandemia por el COVID-19, solo se permite el traslado de ocho personas. El líder de los transportistas propone aumentar este número a 12. Hemos platicado tiempo atrás, por eso nosotros le presentamos a la propia Secretaría de Salud. Las medidas que nosotros les hicimos llegar son las divisiones en las camionetas para poder llevar, en lugar ya de ocho personas, poder llevar hasta 12. Y siento que eso ayudaría mucho para evitar el congestionamiento en las colas que se arman el día de hoy, porque es un número muy reducido el que llevamos. La gente pasa más tiempo en la espera del servicio público y con esas fracciones esperaría menos la gente en los paraderos y siento que también pues evitaría el contagio. Fernández Zapata mencionó que ahora que se permite el traslado de dos personas por taxi, se ha logrado una ligera mejoría. Estamos en proceso de adaptar el mayor número de las unidades, o sea, su totalidad. Sí se nota una mejoría porque como bien te dije la semana pasada, la gente cuando acude a comprar o acude a cualquier trámite que tiene que hacer, por lo general pues no va solo. Entonces esto para nosotros es un oxígeno en el cual pues llevar una persona más pues nos ayuda bastante. Y lo estamos viendo en los super, la gente que sale de compras, pues ahorita el llevar una persona más pues es más, es más redituable para nosotros. El entrevistado señaló que son muy pocos los contagios que se han registrado en choferes y taxistas del Frente Único, esto gracias a las medidas que han tomado. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francia Lipat, Notivision.